El meme del gato pitufo es un meme que se volvió popular en estos días. El meme trata sobre un pitufo con cabeza de hongo y cara de gato con un texto en ruso en la canción T-Spectre de Alan Walker. Pues en este vídeo te explicaré su historia completa y cómo se volvió tan popular. El origen de la imagen fue el 9 de septiembre de 2014. El artista Nad Hajinan creó una pieza de arte conceptual llamada Smart Sighting y la publicó en su sitio web. Por si se preguntan por el sitio web, el sitio web es nathajinan.com Nad Hajinan con esta hora quería interpretar cómo serían los pitufos y fueran reales, mostrando un pitufo en 3D llevando un caracol en palo, imaginándose que venía de cacería. Unos años más tarde, el 26 de agosto del año 2023, el tiktoker Gohan1 publicó una presentación de diapositivas con 8 fotografías con la canción Keep their head ringing de Dr. 3. Esto ha cerrado una versión recortada del arte de Nad Hajinan, lo único que cambiaba el color del personaje. Lo increíble es que en un lapso de 5 días, las fotos alcanzaron a las 900.000 reproducciones y 155.000 me gustos en tiktok. Al día siguiente, Gohan1 publicó una presentación con un sonido diferente, el de Alan Walker, de Spectre, y Gohan1 llamó a la criatura como... Pero de la nada a la gente le encantó este meme, lo más impactante fue que en 4 días obtuviera 2,1 millones de reproducciones y 306.000 me gustas. Días después de la presentación, muchas personas empezaron a replicar los videos de Gohan1. Y esto se fue expandiendo como el tiktoker Dayartek, que publicó fotos del pitufo con un estilo similar al de Yabuhin. Y este meme se expandió tanto que se volvió un meme demasiado explotable al punto de ponerlo en cualquier lugar, en cualquier situación y sin contexto. Aquí algunos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! A día de hoy el hashtag Tiene más de 307 millones de visualizaciones Bueno, gracias por ver el video, espero les haya gustado y que escriban. Es mi primer video con vos, así que denme su opinión o algunos consejos para esto. No sé. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!